Será por tu situación que nunca me dejaste entrar Yo no mando al corazón que a terco de ti se fue a enamorar A enamorar Será por mi condición que tu rechazo no quise aceptar Yo no quiero este dolor, no puedo soportar la soledad Dime lo que debo hacer para arrancarte de mis noches y mi amanecer Dime, ¿cómo te lo llevas tú? Mis sentimientos, ilusiones, el amor, mi luz Dime, ¿por qué? Sálvame, liberame Sálvame, mejorátame Será por tu situación que nunca me dejaste entrar Yo no quiero este dolor, no puedo soportar la soledad Dime lo que debo hacer para arrancarte de mis noches y mi amanecer Dime, ¿cómo te lo llevas tú? Mis sentimientos, ilusiones, el amor, mi luz Dime, ¿por qué? Sálvame, liberame Sálvame, mejorátame Mejor mátame Mejor mátame Mejor mátame Mejor mátame